Bueno, pues ya estamos de vuelta en el streaming, estamos con Aqua en espacio profundo, vamos a empezar el mundo, nos queda espacio profundo, nunca, nunca jamás, y ya pues el final de Aqua, así que vamos a darle caña, ¿qué estabais diciendo Rubén? Nada, que colega el QC está jugando hard a Dark Souls, muy bien, Deep Spice, que tarde Deep Spice, ¿no? Y con Terra de los primeros mundos, ¿qué? No, que va, de lo último con todos, ¿ah, sí? Claro A mí me sonaba antes, no sé por qué Y mira que te he visto jugarlo, he jugado Uff, que parece Con agua me estoy tirando muy yo para adelante, ¿eh? Y lo peor es que me estoy cargando los dos, ¿sí? Sí ¿Por qué estás parado? Aunque... No hay niña con la cámara, ¿no? Y aquí está tenía que ver con nosotros Espérate. Ah, no, estoy como este de los limpos, porque no me sabes tu streaming en directo Porque no me sabes tu streaming en directo Ahora están en directo Y todo nuestros gorro Si tío es que me he pelado, bueno me he pelado, me va a pelar a mi padre, y tengo ahí, hombre. Mírate carbo que estoy ya, y encima me pelo, la parte de atrás, pues ya olvídate. La coronilla es donde da más frío. Si. Por qué, bueno por detrás también, porque yo también me pelo al 0,5. Pero bueno, en invierno no me pelo al 0,5, es que me pague, no es frío loco. ¿Para qué? ¿Para ir con gorra? De igual, y con gorra, porque si va con gorra igualmente. Porque hay tres personas en streaming, ya estaba viendo más. Yo con dos cuentas, jejeje. Ah, por eso estás atreveando. Arza, te asustaste, Rubén, te asustado. Uh, en este mundo ya me cuesta matar a los bichos, eh. Haciendo ghosting. Ghost viewers. Si. Hombre. Ahí estamos. El objetivo siempre de Aqua es pillar a la aura de acero. Y con el aura de acero, reventa a los bichos. Y yo. Claro, esto me pasa por no levear. No ve que es lo que le quito, no ve. Y no le quito nada. Con el aura de acero. Dios del Olimpo. No quito nada, eh. Dios mío. Claro. Si no le veo. ¿Qué quiere que quite? Que bueno. Lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo. Yo lo veo. Y ello. ¡Que te case ya! ¡Hijo de tu! Estoy hecho mixto tu Pero voy a salir No, pero no ha dormido muy bien Ya a noche me quedan hasta las 7 de la mañana tu al final Me despierto Buena cosa Que fea vez anime que tenía atrasado tío Estoy hecho mixto ¿Y tu? A ver ¿Y tu? ¿Tú? ¿Y tu? ¿Y tu? No, ni tu? Ya bueno me apareció despiadado Claro que no El ST buena gente El ST El ST viajando de polizona a la cárcel que feo son los marcianos eso big mao está rotisimo big mao big mao big mao big mao big mao big mao que está en el barco que miedo es el penúltimo capítulo si ahora voy a ver el siguiente te voy a adelantar no acaba esto nunca el suelo que en el siguiente no pasa nada no acaba nunca poco moda 1p no acaba nunca no 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 y el luffy llevándose puñetazo tío no se aburre es morta no es de goma pero si la da con hack queda igual ya oh tienda de comando les co2 ah no 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 os por Debería de subir los piros tío, los hielos no debería de quitarmelo, que después los piros son los que voy a usar, me diré de un imán también, un poquito el Sakura Blue, no esta ya esta leve, voy a poner un imán, voy a poner un imán plus plus, imán plus Tenemos una electrón, electrons ELECTRO ELECTRO LATINO CUPO 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 Compra 2 ELECTRO 2 ELECTRO PRO PLUS 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 No puede ser, hermano, que me voy a dormir todo uno, eh. ¿Tómate un cafelito? Tenía que habermelo tomado, tío. Tenía que habermelo tomado, tío. Es que me lo iba a tomar a las 8, me lo dice mi madre. ¡Ah, tan tarde, tomar café! Pero tenía que habermelo hecho, tío. Ahora me arrepiento. Ven a haberme hecho un cafelazo. A mí me viene un payaso un día a las 10 menos cuarto para irme un café, eh. No está en rodillas en la cañada. Esto es chomito, eh. A las 10 menos cuarto, ¿eh? ¿Eh? Pon un cappuccino. Tú eres tonto. Es que te lo voy a poner y te lo voy a tirar en la cara, monstruo. Se lo tienen que poner, ¿no? Hombre, te lo tengo que poner, pero es que... Es que no llego hasta el cabrón y le digo, ¿Dónde vamos tú? ¿Todo el café ahora? Tonto. Hay gente que da igual, tío. Es que duerme. Sí, hay gente que el café ya no le hace nada. Este es tomar café como el que se toma un colacao, ¿sabes? Igual. O un... O un... Lo fanto. Está perfecto para los nervios. Los nervios no valen por la rueda, eh. De acá está ese... El... 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 ¿Qué dices tú de Wilkant? De Wilkant, ¿no? Wilkant. Wilkant. No quito nada, dioses. Cuanto daño Si vaya Increiblemente daño OMG Cuanto daño No quito nada Dioses Ruben que pare de boteza ya Vamos a cuchado Si no lo he hecho Ruben Congelado Que dorme un poquillo Tanto es mal bro Uy pero aquí se suben los comandos perfectos Nice nice A ver Sintetizando piroplu y piroplu Que puedo sacarme A ver ¿Dónde está esta mierda? ¿Por qué he cerrado la pantalla de los comandos? No tío Piroplu Saca un 2 Con un 2 puedo sacar Ultra recarga Let's go No dudes No te recargas está rota Bueno también podría haberse sacado a pirar daño Pero bueno No se puede sacar toda la vez Electro Piro Electro Electro Piro Tronada Tiro burbujas Esto son mierda Que tengo en medida por ahora Está conectado Buenas noches Buenas noches Tranquilizarse Colvo de diamantes Aura de acero Solía pegar Pero ya Nice Ataque plus Falla 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 boy Acqua La arquera Hanza Aniquílanos No sientes Let's go Dude Que si Comandos Comand 3 No vas en un arco Dejando Si Mira Río 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 No ves si es penco El manejo del arco Está buena Tiro la escala Río 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 No, no, no. Que agua, es la mejor y encima llevo un arco de nave. Rubén dime que no se puede hacer más perfecto. Perfecto. Dios perra, tío. Aparte que el oponente es importante al personaje y los demás de Parguela. Pero la armadura eterna está más guapa. Hombre, ya. Ahí se raya el juego. Gacha, 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 gacha. Gracias. No termina, ya acabó la tontería. Se acabó la tontería. Bien, impulso aéreo. Con Aqua-chan. Let's go do that. Oh, ha visto una estrella. El siempre unido de Stitch. Bueno, siempre juntos, no siempre unidos. ¿Quién se está conectando? ¿Quién se está conectando todo el rato al... Al Battle Nerf? ¿Eh? Que hay alguien que se está conectando al Battle Nerf todo el puto rato. Me está rayando. El Spivu, que se está conectando al Lower Wall, calladito. Como de callado, Dios. ¿Quién está viendo el stream? El stream. Podría que sea alguien de Twitch. Supongo. Un bot. Me enazo yo con otra cuenta, tío. Tengo ocho cuentas. Ahora, tío. Todas las cuentas que va a faltar, hermano. Tengo... Tengo pillada con la Sakura ya, tío. La con la Sakura es la habilidad defensiva más rota del juego. No jokes. No jokes. No jokes. No jokes. Bebo Arcade en partida. ¡Full callao! Que no lo descubre nadie, ¿eh, Rubén? ¿Teleporta qué, 10? Teleporta, a ver La adicción de Jinbei a los piratas de Luffy es estúpida, de lo estúpidamente roto que está el personaje Lo que le faltaba ya a un Kyoji Mapita, bueno Voy a ver por dónde le tengo que tirar Este hielo debería quedar Vamos a cambiarlo por este hielo Para ir leveando más hielitos Y el imán ya puede hacer imán plus A ver qué cristal le vamos a meter Let me see that Da 13 13 podemos sacar Cura blue, prisa maica, como final combo Objeto O cura más Prisa maica, vengan, vamos a sacar la última prisa maica Ya tenemos prisa maica por 5 De puta madre Pisa maica por 5 El resto está leveando Cura ¿Tenemos cura para levear? Ah, pero tenemos Sasa, te asustaste, Rubén Bueno, en verdad podemos hacer lo siguiente Podemos hacer síntesis de Cura más, más no hay Es que tú siempre llevas cura Sí, porque no me No merece la pena Trata más en recarga Y te va a cura lo mismo Vamos a hacer una cura más Pero low Por así decirlo Que esto creo que te había soltado Un 13 De puntuación Voy a comprobarlo Te podrías poner Cura más, más Y una cura más Por si tiene cura más o menos Ya no, es que para hacer la coraza cura Necesito mezclar coraza con cura más Así que tengo que tener una cura más Más por con Coraza cura está rota Saca un 13 Un 13 que saca Cura plus, ¿no? 3 de prisa maica Como al final combo así Le meto el puro Y saca un cura plus Skaudut Aquí para el comando De cura La cura plus Ya están todos leveando, ¿no? Sí Lo importante es que Es llevar todos los comandos leveando siempre Eso es lo importante Lo importante La JV está muy roto, ¿eh? Yo creo que se ha convertido automáticamente En el segundo más fuerte Bueno, ahora mismo en el primero Seguro más fuerte que Luffy Sí La JV Ahora mismo en este episodio Más fuerte que Luffy Seguro Porque Luffy en Paraguela Se puede cargar Al primer hijo de Big Mom 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 No, no, no Finirando a dos, ¿eh? Amang No, por favor Necesito saber quién es tu otro espectador Estoy intrigado Sí, tío, preguntarla, ¿eh? ¿Espestador, quién eres? Calladito Easy game Easy life Easy todo Acua está más rota que el culo del Rubén Ay, 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 el El tirecito lo va Perra Perra Habla como Agumón Pero el retratado Todo el mundo cree que Stitch es súper peligroso Y Acua lo ve como Tomono, ¿eh? Dice ¿Es tan peligroso el experimento? Tengo aquí la cura Bueno Cosas de notas Por aquí No quito nada No quito nada No quito nada No quito nada, Rubén No quito nada, Rubén Te tienes que pegarme y te piro, soundbitch No quito nada No quito nada No quito nada, Rubén No quito nada No quito nada, Rubén No quito nada, Rubén Que gollo. 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 Hola BetGongar, si hombre, claro que me voy a pillar el Kingdom Hearts 3 Tengo reservado el Kingdom Hearts 3 desde agosto creo Si, miré otro día el ticket para hacer la broma con los colegas y eso Y decirle cuándo lo tenía reservado, lo tengo reservado desde agosto Está clarísimo De hecho, esto es un poco preparativo para esa época, para cuando salga el Kingdom Hearts 3 Básicamente me quiero pasar la historia de todos los Kingdom Hearts Para recordar un poco Aunque ya me lo he pasado unas cuantas veces y me sé la historia casi a la perfección Pero bueno, siempre hay algún detallito que se te olvida, ¿sabes? Y básicamente es eso, pasarse todos los Kingdom Hearts antes de que salga 3 Un directillo no, me voy a pasar el juego entero en el stream Aparte porque tengo también colegas que por circunstancias no pueden tener a Play 4 Y lo van a ver de mi stream Tengo un colega que es muy fan de Kingdom Hearts pero no tiene la Play, tío No tiene pasta para comprarse la Play Y lo van a ver de mi stream, básicamente Tengo otro colega que también la va a jugar pero no, él no streamea ni nada No le va al mundillo del stream y demás Así que quedaré yo entre mis colegas para ver que quiera ver el juego Y sí, por supuesto, tío Simplemente dale follow y cuando salga el Kingdom Hearts te pasas por el canal, tío, ¿lo ves? Voy a estar pasándome todos los Kingdom Hearts por si te apetece ver alguno De hecho, cuando termine este voy con el 0.2 Estoy haciéndolo cronológicamente Que nunca me había pasado los Kingdom Hearts cronológicamente hasta ahora Y... y la verdad que está guay Yo... pues Twitch está bastante bien, la verdad Yo lo recomiendo un montón Para ver cualquier tipo de juego que tú quieras De hecho yo la uso un montón A ver, yo en Twitch no veo solo videojuegos También veo gente que simplemente va de viaje por ahí y demás Pero para videojuegos está muy bien, también, la verdad Es lo que... predomina en Twitch ¡Tocamos! ¡Gudud! ¡Oh! Ok... ¡¡Vamos! ¡Ah!! ¡I me desv controlled! ¡Nos vemos! ¡Si me desv ¡RISA! ¡ helped remember! ¡P doeslar dinero! ¡ROL! ¡OP otra vez, ooooh Easy clap Papapam pam Papapam pam 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 Muy fácil muy fácil la cuesta rota Y eso que no estoy ni leveado Cuando me pongo levear Me paso el juego, vaya El Stitch Lilo y Stitch Que aquí no sale el hilo, ¿sabes? El hilo y a ti no sale el hilo Pero bueno Es un poco En boost el mundo, pero bueno Era antes, ¿no? Digamos, esto estaba basado en antes del hilo y a ti Antes de que bajé al mundo Que amenaza, tío Eso mismo, tío El Stitch es una amenaza, mira ahí Se va a cargar todo el mundo La cara de empanado que tiene, tío Está como en plan Que está hablando, loco De que yo hubiera reventado el mundo Nada Está buena gente ¿Qué monería? ¿Qué monería? No, no, con su otra debut en él Pues ya está Este mundo Bueno, pues vamos al mundo ahora de nunca jamás Voy a hacer el corte reglamentario del string Que lo hago para separarlo en clips ¿Vale? Vuelvo enseguida ¿Vale? ¡Gracias!